Y en teoría estamos en directo, vamos a ver, a verificar, y mientras tanto voy a deshacer esta basura. Dios, no se como se hace. Es un puzzle de estos mágicos ortogonales y no se como hacerlo. Oh, lo he hecho. Sí, genial. Vale, estamos en directo. Vamos allá. Enseñaré el puzzle en el directo de Dark Souls que se graba. Vamos allá. La cámara, digo. Cargar. Vale, peligro en el agua. Nos quedamos aquí, justo a la salida del Bortigaun. Son las 12 y 5 y a la 1 hora maomena terminamos. Vamos allá, hombre. A darle al Half-Life. Ya salimos del Bortigaun. Y ahora hay que ir para allá. Para allá, para allá, para allá. Ah, no. Vale. Es verdad, lo del Bortigaun era una zona aparte. Un momento. ¿Por qué? El sonido está bien, ¿no? Prefiero que no... Es que lo oigo muy fuerte. No sé por qué. Bueno, serán cosas mías. Algo me dice. Oh. Dale alegría a tu cuerpo, Macarena. ¡Vamos! Maravilloso. Es munición gratis, los que puedas matar así son enemigos gratis. Es munición gratis. ¡Cucú! ¡Qué malos sois disparando! Me cago en tal... ¡Dios mío, cuanta cosa, ¿no? ¡Madre mía! Estoy lleno de todo. Ah, extraño. Bueno, vamos a llevar un poco de esto. Porque es lo que nos falta. Estamos llenos de munición. Maravilloso. Vamos de sobrado. ¿Cómo que lleno? Ahí. Esa es. ¡Eh! ¡De Magnum! Vale, ya está. Vámonos. Vamos con esto. Que lo tenemos lleno. ¡Uf! Granada. Mira cuánta granada llevo. ¡Ay! Por ahí estaba el tonto este, ¿verdad? ¡Míralo! Me acordaba. Maldito... G-Man. ¡Maldito seas! Vámonos. Eh... ¿Por dónde es? Por aquí. Por aquí. ¡Uf! Esta zona molaba. Menos que... ¡Me cago en la leche! Me he vuelto a caer. No es por aquí. Es por allí. ¡Aaah! ¡Ay, ay, ay, ay! Es suerte que la lancha también soporta... ¡Ay, ay! ¡No, no, no! ¡No te caigas! ¡Ay, Dios! ¡Ay, que me he enganchado! Tengo que ir con... ¡Veloce! ¡Vale! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí está! No sé dónde es. Exactamente. ¡Ay, vale! Por ahí. A lo mejor ni siquiera tengo que ir con la lancha, eh. A esto me la estoy jugando. No... Espera, he pasado. ¿Verdad? Vale, no. Vale, esto es esto, leñe. ¡Uy! Es un bomboste. Pobrecillo. ¡Leñe! ¡Uy! Casi sube. Vamos a hacerlo bien, va. ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a hacerlo bien. Bueno, el speedrun... Pasaban de la lancha, creo. Lo vi el otro día, en el Games Done Week. Que ya terminó, por cierto. ¡No! ¡Mierda! Recaudaron un millón doscientos mil, eh. Que no es moco de pavo. Y... Y el tío que se lo pasaba, que por cierto me caía muy mal. Me lo hacía... Muy rápido, eh. Exageradamente. O sea, esto de coger bugs y tal. Hay zonas que se las zumbaba enteras. Con un bebé o algo así. No me acuerdo. Y digo, ¿quién encuentra estos bugs? ¿Quién se pone a jugar? ¡Ay, Dios! Tantas horas para enviar solo bugs. Pero, ¿por qué me caigo siempre? Venga, hombre. Pues soy capaz de hacer esto. No es tan complicado. Lo he hecho mil veces. Bueno, una. Para no ver la caverna del Vortigao, ¿sabes? A ver... A ver... A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Vamos a hacer las cosas? Bien. ¿Ahora? ¡Ahora! Bien. ¡Gima! Te lo encuentras ahí. No, es que he visto... Claro, había que activar esta palanca. No me acuerdo para qué. Pero había que activarla. ¿Qué he hecho? Ah, hay que subir eso, ¿verdad? ¿Y eso para qué? ¿A pasar con la lancha? Ahora, ahora pasamos con la lancha. Bueno, aquí no. Eso seguro. ¿Por aquí no era? Eso... Vale, vale. Ahora pasamos, ¿no? Sí, vale. Por... Por ahí. Amigo. Vamos. ¡Vamos! ¡Sí! ¡Uh! ¡Bien! Me hundí. ¡Qué guay! Ha cambiado la luz. Este de Black Mesa. Es aquí ya, ¿no? Bien. Buscal andas. Aquí está ya... Esto, ¿no? ¡Ay! Me caigo con un imbécil. ¡Socorro! Tengo problemas. Tengo problemas. Tengo problemas. Vale. Era aquí ya, ¿no? Está... Estos. Uy, aquí no. Aquí, el tío este tenía un cubo de Rubik para los momentos de hablar. De... Cuando hablaba, tal, que era inevitable. Un cubo de Rubik y jugaba. Pero, como yo me quiero enterar de la historia, porque ya la he vivido y ya me la sé. Tenemos algo. Vale, parece humano. Sí. Entonces los otros no son humanos. Tranquilo. ¿Estás a salvo? Hola. Perdone por el proceso de exploración. No podemos arriesgarnos. Qué mal huele. Doctor Freeman? ¿Cordon Freeman? ¿Es usted? No. ¿Ya ha conseguido llegar hasta aquí? No. ¿Él iba a quedar sorprendido, sobre todo aliviado? No. Soy la doctora Mossman, Judith Mossman. Había oído hablar de usted bastante antes del incidente de Black Mesa. Ah, Black Mesa. Le envidio por trabajar con él y el doctor Kleiner cuando estaban en lo más alto. Esto vuelve esto loco, a él. Ah, todo listo. Ya puede pasar. Vale. Somos amigos entonces, ¿no? Le llevaré a su herida. No me perdonaría que le iría a esperar. ¿Tú qué te cuentas? Me alegro de verte. Ah, gracias. Sí. Sí. Teletransporte local. Algo que la alianza aún no domina. Eli cree que sus portales están en cadena Igual que nuestro modelo Calabillau Pero no han calculado las ecuaciones de energía residual Pueden pasar desde su universo Pero una vez que llegan aquí Dependen del transporte local Si supiera lo que estamos maquinando O sea, ellos Claro, se transportan de la otra dimensión Lo siento, parezco una profesora repipi Estoy muy contenta De que por fin tengamos la oportunidad De trabajar juntos A esta le mola es bastante Bastante, bastante Está buena Uy 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 Bueno, el mundo fronterizo era Aquel lugar El donde matamos a Nihiland Eli, mira quien estaba en la cámara Colom Freemont Deja que te quede hombre Estamos a la pata Dios mío No has cambiado nada ¿Cómo lo haces? La última vez que te vi Te envié a buscar ayuda Después de la secuencia de resonancias No pensé que ibas a tardar tanto en volver Este era el negro que estaba allí Bienvenido al laboratorio No es que te avisa No es Black Mesa Pero nos apañamos Esto es una cabeza de los de Los jefes Una foto de la niña Sí, 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 seguro Sí, sí, sí Estoy viendo ya aquí La tecnología que tenéis Genial, eh Ingeniería Tela Esto es lo que se movía, ¿no? El cristal este Uy, esto se movía antes, eh Hola Hey Hazme caso Tío Maldito fortigao Hola Mira lo que tengo Eh Y si lo pongo aquí, ¿qué? Me decían que estabas aquí No puedo creer que hayas llegado tan rápido a pie Creo que ha metido tu récord, cariño No No Se lo merece Creo que has demostrado saber valerte ahí fuera Sí No hay nada con lo que Gordon no pueda A excepción clave estar de ti Maravilloso momento Papá, por favor Eeeeh Eeeeh Ja, 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 ja Eeeeh Eso me lo muevo Eh, quiero subir Quiero subir Quita Quiero subir Ahí Voy, voy, voy Ah, eso era el cristal Da igual lo que hagas, eh Que no, no cambia ni nada Pero bueno Está guay el Mágico objeto ¿Me va a contar algo ya o qué? Voy con prisa, ¿sabes? Pa, tiro en la cara Alex Pensaba que estabas de guardia Los vortigaos me han relevado para ver a Gordon Además, debería estar aquí trabajando en el portal Estoy trabajando en los depuestos Yo apago esto por si acaso Alguien calculó mal la capacidad del tristor de la alianza Me culpas a mí No, ¿qué va? Fue un error de cálculo, no un problema mecánico Entonces, la próxima vez Déjame los cálculos a mí, además de la instalación Alex, de verdad A ver, te da la impresión de que me malinterpretas aposta Alex, ¿por qué no te llevas a Gordon para que practique con la pistola antigravedad? Claro, venga, Gordon Vamos a divertirnos Espera, tengo que romper esto Es malo Salgamos de aquí Bien Vámonos Uy, tranquila Tú me gustas más Había un Una cosa que hace en el speedrun A ver si me acuerdo Que si coges un prop Y se lo pone Un prop, un objeto Y se lo pone Delante Encima Se te transporta Lo hace bien Pero no Empieza con que debería haber estado ella en la cámara de Black Mesa aquel día Lo siento, no debería hablar a sus espaldas Es la faustrofobia de aquí abajo Si, si, si Seguro que no te cae mal Porque Es el antiguo pasadizo a Ravenhover Es verdad Ahora toca Ravenholm Quiero Ravenholm Ravenholm mola un montón Hay que ponerle un bidón encima Si le pones un bidón encima Se va teletransportando Yo me llevo el bidón Uy ¿Qué pasa si hago esto? No, ¿verdad? Ay, Dios Alex Este, ¿cómo te lo cuento? Uy Me ha golpeado La puerta ha sido muy fuerte Me da golpe, me ha dado el bidonazo, eh Uy, ha desaparecido Eh, ya está ¿Para qué queréis tener transporte si tenéis esta puerta? Ah, no, está aquí Vale, hay que encontrar La placa Que no sé dónde está Son antigravedad de la que hablaba mi padre Puedes llamarla el manipulador de campo Me importa una basura Yo quiero encontrar la La cosa esa La placa Que se diseña para materiales peligrosos Sobre todo para levantar pesos ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hay una placa Hay una placa de mi antiguo traje De la de carga de mi antiguo traje ¿Ahí? A mí no me engañas Yo sé que hay una caja Nada Que no Que me dejes en paz Que me dejes en paz Que yo la quiero encontrar Que sé que está por aquí No me engañas Bueno Vamos a ver Ahora me la cosa esta El gatillo El principal emite una carga Puedes darles a los objetos Y lanzar Me parece muy útil Para desactivar minas Con el gatillo secundario Coges cosas Para lanzarlas Usa el Usa el ¿Allá arriba? Si era allá arriba Míralo 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 Ahí es Ahí es La he visto Vale pues espera Espera Ya está Ven ven Quita Quita Lo voy a hacer Lo voy a hacer La he visto O sea que ahora ya no hay problema Solo hay que cogerla Alcanzarla También puedes arrastrar objetos a distancia Que te calles Intenta coger los barriles de aquella cornisa Ay Dios Que te calles Que sé usarlo No ves que lo estoy haciendo Vamos Vale voy a coger otra caja pequeña Intenta coger los barriles de aquella cornisa No No voy a hacer nada de lo que me digas Hasta que coja la maldita Placa Ya está Ya está Ya está Sí Recuerdos del pasado Es la placa de carga Del traje Antigua ¿Esto que es? Ah de magnum Y si te lo tengo encima ¿Qué? Wow ¿Por qué tú puedes hacer eso? Yo no Yo necesito poner cajas Tú puedes saltar y agarrarte Y yo no Eres un genio Vámonos Ya he cogido la placa Ya estoy feliz Ah y ahora hay que encestar canastas Es que me acuerdo de los logros que me faltan Voy a llamar a Doc Le encanta atrapar cosas Sí, sí Uy, qué miedo Bien pequeño Gordon, este es Doc Lo construyó mi padre para protegerme cuando era niña El primer modelo era así de alto He ido añadiendo cosas poco a poco ¿Verdad, chico? Que trasto Parece un Lego A ver, Doc Vamos a jugar con Gordon Sí, sí Vamos a jugar Vamos a jugar Vamos a jugar Pero vamos a hacerlo bien Tú, tú, lanza Tú, lanza Tú a la tuya Yo me voy a construir mis cosas Tú, lanza Sí, sí Mierda Lanza otra Big Dog Lanza, lanza, lanza Bien hecho Otro Dog Sí, sí, sí Cajas infinitas Gracias Genial Adelante, Doc Lanza Qué pesado Estupendo Medito cajas Busca la pelota, Doc Para Enfestar Uy Qué susto Bicho La pelota es una mina No te reirás tanto Cuando explote esta cosa Mierda No No rompan las cajas No tengo muchas Y tengo que encestar Qué más fácil si lo hago Es de lo alto Pero me va a tirar la peloteja O qué Vale, a ver Hay que colarla Es que estoy pensando Que es mejor desde afuera Buah, esto es difícil Colarla, eh Porque no ves Más que nada Mierda No Casi Espera, espera, espera Está curvado Apuesta para que ¿Qué haces? Que quiero colarla No me tienes cosas Más grandes No, Doc No, no Deja eso Déjalo ¿Qué pasa, Doc? No He tardado mucho Soy muy malo Espera Quiero colar esto Te lo puedes llevar Vámonos Bueno No lo hemos conseguido Vámonos Uy, uy Que viene ¿Qué pasa ahí? ¿Dónde estás, Alex? Estamos en un ciclo completo De la cámara del desguace ¿Sigue Gordon contigo? Sí ¿Está aquí? Vale Quiero que los dos Papá Vaya Qué conveniente Bueno, ahora te vas a Raven Hall Abre Abre ¿Qué se ha ido de arriba? Ay, Dios Hay la sombra Es un genio, eh Perro ¡Quita! ¡Uy! Apenas he muerto Gordon, tienes que salir de aquí No puedo dejar a mi padre Vas a Raven Hall Doc, lleva a Gordon al túnel de Raven Hall Rodealo y reúnete conmigo Rápido Vámonos Que dos rodee el este No, tú no Tú te cruzas Raven Hall El mentero, hombre Faltaría más Ahí no logro de completar Raven Hall Usando solo la pistola de gravedad Lo vamos a intentar Pero es muy difícil Ese es de los complicados De lo que Hay que repetir muchas veces Yo lo voy a intentar Al menos una vez Guay Porque hay sierras y tal Se hace con sierras y tal Lo vamos a intentar El juego aún sí Decía el este Que era en realidad Muy macabro el juego Porque está lleno de cadáveres Si te conoces la historia Vale, pero si lo juegas de casual Está lleno de cadáveres Muy macabro todo Es un post apocalipsis Muy hardcore Bueno No vamos a Raven Hall Vale, ya está Esto es Raven Hall No podemos cambiar No podemos tener Más que la pistola de portales La pistola de portales La de La de esto Vale, aquí hay bombas y sierras Las sierras cortan un enemigo Y las bombas Pues revientan Ambas son bastante útiles Si es que Por poder se puede Pasártelo Un besito Hay momentos Luego ya más adelante Es muy complicado Pero por poder Se puede pasar sin Necesidad de nada más Me falta saber dónde Porque luego más tarde No hay tanta sierra Y ¿Por ahí? Wow Ah vale, no Hay que reventar eso ¿Verdad? Ah no ¡Ojo! Sí, va a petar todo ¿Eh? No ha abierto ninguna puerta Ni nada Ah, vale Por aquí No Sí, vale Por aquí Jope Mientras puedas hacer eso Es divertido Ahí está diciendo Help me, help me ¡Uy! Ahí, morid Hay que tener ojo Se han convertido En unos demonios Con mucho poder Y en los que no encuentras Una triste El problema es que no puedes Empujarles a ellos Directamente Bueno, aquí es obvio Que hay que ir agachado La razón es obvia Ya digo A eso le podías empujar A los headcraft Sí que podías empujarlos Directamente Creo Recordar Que no hacía falta Que le tiraras nada Al headcraft Sí que le podías empujar Con la pistola Y lo matabas Volverías Al menos No me acuerdo No, que vengan Que vengan Vale Uy Vale Vale Uy Hay mucha gente muerta Sí Sí que podías empujarle Directamente Lo aturdías Lo aturdías Ah y podías pintarlo De blanco También Creo Al menos a los zombies A los zombies Los pintabas de blanco Va a petar Vamos a hacerlo poco a poco Despacito y con buena letra Y teniendo la sierra localizada Si tienes una sierra Está hecho Si me ayudas Loco Vale Gracias Me mola tu rifle Pero no me das munición De él Ah ¿Quién es este? ¿Otra vida Vienes a salvar? Uy Perdón Cuidaré de ti Pero no puedo Prometerte nada más No te puedo tirar Un botiquín No tiene hitbox Ay Dios Que vienen Necesito cosas Eh No No tengo cosas No Había cosas ¿Dónde hay cosas? Aquí Aquí hay cosas Hay dos cosas Mientras siga habiendo cosas Ay Solo he dañado a uno Bueno Hay más cosas aquí Ahí está Uy Le he hecho chispitas O tú ahí no vas a hacer nada ¿Verdad? No vas a hacerme nada Bueno El hombre este está loco Y bueno Tiene sierras Y tiene cosas Y está loco Es muy creyente Lo cual es una Obviamente Una crítica A los religiosos Y bueno Lo sobrellevamos Que da igual Hombre ¡Ah! Tú lo has creído Lo problema es que pierdes Mucho las 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 Estas ¡Ay! ¿Me la ha esquivado? ¿O qué ha hecho? Pues se van todo lejos ¿Cómo se hacía? Había que hacer algo ¡Uy! Aquí había que hacer algo Quitar algo Un enchufe O algo Sí, porque Porque eso hace daño No me acuerdo Pero aquí había que Ah, vale Había que ir por arriba Ah, amigo ¿No? ¿No? Ah, esto era para quemarme Toma, cabro Entonces es aquí dentro No, porque entonces Me ha hecho venir por aquí Aquí hay algo Que tenga que quitar Pues tengo que cruzar Vale, no O sea, no No puedes cruzar Que veo un bombazo A ver qué pasa Uy, vale Sí, queda una Si no es con un bombazo No No puedo quitar nada ¿Cómo se hacía? No me acuerdo Había una forma Seguro Bueno, a ver Tenía que haber una forma Pero no me acuerdo dónde Seguro no tengo que cortar El cable No, el cable No se puede cortar De verdad No se me ocurre nada Porque esto está cerrado Por aquí no es Es que si fuera por aquí ¿Por qué te dejaría? Ah A lo mejor que Apagar el fuego Sí Y aquí habrá algo Vale, vale, vale Vale Pues no era por lo de los rayos Ven aquí Te lo ordeno Ahí está Uy, una lambda Pero vamos a ver Yo sé que hay que pagar algo Habrá que pagar la energía ¿Cómo pago la energía? Explorándonos Ah, vale Ahora ¡Uy! ¡Leñe! Me ha hecho todo el daño Pero bueno Me hemos apetado todo esto ¡Muere! ¡Ja! Muere Y obedeció Y murió Fin De su existencia No hay nada No hay nada ¿Verdad? No ¡Eh! Sí Ahí hay Vaya que hay A lo mejor Esto es la lambda De momento Solo he usado La pistola de portales Pero aún no han aparecido La pistola de gravedad Pero aún no han aparecido Los grandes Ah, era por aquí Ah Pensaba que era por otro lado Bien Lambda Ay no Si no es por aquí Todo esto es para coger esto Otro esto, ¿no? O sea Ahora por aquí Por aquí No puedes coger un headcrab Qué pena También había un logro de matar a ¡Uy! Es verdad Los venenosos Vale Han muerto Vale, ya está De matar a alguien Con un Lanzándole un pater ¡Uy! Qué susto ¡Ah! Me llevo tu idea Y te toreo ¿Cómo te quedas? ¡Uy Dios! Eso es te envenena Y te dejan la salud a uno Y se empieza a regenerar Poco a poco Pero son un asco, ¿eh? Porque te dejan la salud a uno Se empieza a regenerar Sí Bueno, tú dejaslo ahí Por si pasan Más que nada Vale, ¿ahora qué? El problema será el final de Ravenholm Porque el final Es muy difícil Debe ser muy difícil Pasárselo con pistola de portales Mucho, hijo Puedes utilizar mis trampas Pero ten cuidado De no caer en ellas ¡Detrás de ti! ¡Guau! En Ravenholm Más te vale Estar alerta ¿Y ahora por dónde? Ah, vale Aquí Qué bien Que hay un camino marcado Si no Lo tendríamos bastante Más tirado Espera Que hay bichos ¡Uy! ¡Carceroso! ¿No hay ningún objeto? Pues nada Vámonos Te meto un tablazo, ¿eh? Mira, toma ¡Pam! Algunos objetos solo hacen daño Otros matan Depende del peso Esto me da Esto me da Esto es tan chupada Que lo uses, tío ¡Uy! Ha cruzado Vámonos ¡Actívate! ¡Vale! Vale, ya está Aquí no hay objetos ¡Guau! Vámonos ¡Uy! ¡Quita, quita, quita! Quitan un montón, ¿eh? ¡Ay, Dios! ¡Ah, vale! ¡Tengo que subir! ¡Ah! ¡Hasta luego, genios! ¡Ah! Uy, vale, 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 vale He subido ¡Más y mejor! ¡Soy el padre Grigori! ¡Ya veo que has conocido! ¡Ja, ja, ja! ¡Mis fenigreses! ¡Ja, ja, ja! ¡Loco! ¡Ja, ja, ja! ¡Estás loco! Caballero Está usted Muy loco Está usted lo que se dice Con problemas ¡Uy! ¡Ay, Dios! Paliza La que he liado por un bichejo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, sí! Él te da la... La escopeta ¡Ay, un bote de pintura! ¡Ah! ¡Eres tú, hijo! ¡Perdóname! ¡No ha pasado nada! ¡Mis balas no deben preocuparte nunca! ¡Ay, Dios! Y no quedan cosas No quedan cosas ¡No quedan cosas! ¡Maldito! ¡Vámonos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué mal rollo me aturiza, tío! ¡Uy! ¡Me las he cargado las dos cojones! Queda uno, ¿verdad? ¡Ah, no! Queda nadie Sí, a uno ahí ¡Ven aquí, bomba! ¡No te caigas, eh! ¡No! ¡Hasta luego! ¡Segur! ¡Venga, un abrazo! Son más... Estoy en las patas más largas A correr Más difícil de lo que creía, eh Las cosas están... Me ha tirado un barril el zombi Si no... Allá por arriba, ¿verdad? ¡Ah, no! Por aquí Venga, ahora que lo conseguiremos Ravenholm A pistoletazos de portales De portales leyes Me da igual que me tomen por loco Porque tú eres mi guía Mi fuerza Mi salvador Dios, qué miedo das Cuando disparas, colega ¿Qué es las patas más largas? Ah, tú me das igual Pues si acaso te mato Lo tienes bien montado, la verdad Sobre todo Entre otras cosas, haber montado todo esto ¡Ay, qué miedo! Una mesa ¡Ay, no! Es esto Se hace con los garfios No, es más fácil Con los garfios Todo lo que pese, eh Todo lo que tenga un mínimo de peso Revienta Vale El bloque Este nivel Mola un montón, tío Ravenholm Mola un montonazo Porque el nivel, tío Los zombies ahí Todo puesto Está todo puesto Para que lo hagas bien Pero está todo puesto Para que lo haga bien Mola un montón Un momento Me estoy rascando el ojo Y no precisamente el de la cara No, es el de arriba Es el izquierdo Más Más concretamente ¿Qué hora es? Uy, ya va quedando poco, eh Munición llena, claro, hombre Porque aquí vamos con pistola y portales Siempre digo Tiré de portales este episodio, eh Me sale de portales Esos son los Los rápidos Esos son los peligrosos Míralo Son más débiles Creo Por lo general Pero son peligrosos de narices Están un montón Pasa, pasa Uf Voy corriendo, eh No, no sé cómo matarlo Uy Es que es más fácil huir Aquí Acércate Esto sí que es un infierno Hombre de buen corazón Aquí tengo una pistola mejor para ti La necesitarás De eso nada Toma Bien No te separes de ella Mi consejo es que Apuntes a la cabeza Si acerco Au No 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 Como fallo, tío Ay, Dios Si no era por aquí Bueno, vamos a ir corriendo Bueno, mientras los mate él Corre No Ahora ¿Dónde está la iglesia? Quita Uy Lo he matado ¿Dónde está la susodicha? Uy Municiones varias Más que nada es que tengo al otro siguiéndome La mesa La mesa de la muerte Radiador Radiador El radiador está roto El radiador está roto Te he visto, no te escondas Te he visto Uy, Dios Hay dos En realidad Está rotísimo Vale ¿Ahora dónde? Pues yo he intuido por aquí Y luego no ¿Dónde está la iglesia esa? ¿En qué dirección? ¿En qué dirección? Parece que se rompa Pero no Que parece que sea por aquí Pero Porque aquí es donde Está encontrado el tío este Pero ¿Ahora qué? Uy, Dios Me ha asustado Me he caído del susto Vale, vamos a bajar aquí Vale, por aquí será No, si es que por aquí he venido Esta es la entrada Aquí está esto Vamos a venir más para adelante Vale, pero aquí no puedes subir ni nada Maravilloso Vale, hemos dicho que por aquí hemos venido, ¿no? Sí Vale Eh, parece que hay que subir Al edificio del loco Pues no parece haber otro camino Esto está cerrado Sí, hay que ir al edificio Por aquí A ver, si queda alguien lo mata Pues ya creo que me los he cargado No quedaba este Vale, vámonos Vale, esto está Vale, esto está cerrado No había nada Por aquí, por aquí Vale, ahora hemos llegado aquí Cerrado aquí ¿Al agua? Era el agua, ¿verdad? Sí Está tranquilo Sí, sí, tú dame munición ¡Ay! ¡Ay, Dios! No tengo nada Corre, 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 corre ¡Uy! ¡Dios! ¡No mueren! ¡No! ¡Quita, quita, 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 quita! ¡Quita! ¡Vámonos! Creo que no queda mucho Mucho Entre comillas ¡Ay, Dios! Una caja muerto Maravilloso Un cajazo Una caja más valió para dos Pues lo estoy haciendo, ¿eh? De momento ¡Qué lento eres, ascensor! Hombre, lo que pasa con el El speedrun es que se lo pasaba con granada Con una granada Pero pasándose Chatándoselo, ¿eh? Se lo saltaba entero No lo voy a conseguir, seguramente Voy a pegar guardaditas de vez en cuando Pero seguramente no Más que nada porque en algún momento Porque hay un momento que tienes que esperar Y ahí, si no tienes armas No puedes hacerlo Como esto, ¿sabes? Que hay una máquina que está intentando bajar Y no puedes Bueno, y aquí tenemos a este caballero Tan gentil Que suelta a los pequeños Del que vamos a pasar completamente Y del que no sé cómo huir Ah, vale, vale, por ahí, por ahí, por ahí Esta, esta, esta Pasadas a dañar venenosos Vale Vale, está cerrado Vamos a llevar uno de estos, tío Es que son muy buenos Es un pedazo de hierro ahí Con pinchos Parece Eso tiene que dañar de lo lindo Si le pegas un ¡Oh, ahí va! ¿Quién los ha tirado? Bueno, gracias Sea quien sea El que lo haya tirado Ay, vale, por ahí Ay, Dios Se va a liar Aquí hay un montón de gente Actívate Uy, 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 uy No, me he cargado la hélice ¡Oh! Hasta luego, colega Por aquí No, yo no No sé si es por aquí Vale, vámonos ¡Oh! Vale, a las venenosas No puedes agarrarlas Ni darle un pulso No me acuerdo dónde era Más o menos Tengo una idea Pero no me acuerdo ya Cuánto zombie Morido ahí Vale, vale Por aquí Ay, Dios Corre Corre Es que hay que pasar De todo el mundo, eh Si te lo quieres pasar Con la pistola de gravedad Tienes que pasar De todo el mundo Muy vastamente Tienes que huir De todos Ay, Dios Menos de los obligatorios Oh, qué tonto Vale, vale A ver, a ver A ver Vale, aquí hay algo que activar ¿Verdad? ¿O no? Vale, no No había nada No había nada Pensaba que había que activar algo aquí Pero no es por aquí ¿Le he dado? No, no le he dado No, no vienen, eh Este Vale, sí, sí que viene Sí que viene Vaya que sí viene Vale, a ver Hay que mover aquella plataforma ¿Cómo? Entrando en aquel edificio ¿Y cómo entro en aquel edificio? Dios, esto está bien Hay gente, tío Uy, vida Wonderful Ahora, vale, vale Era así Esto así Vamos a pegar bombazos Porque podemos Allí Allí No sé Vanos esta El problema es que Si me sorprenden De cerca Ahí no He tirado la caja Oh, vámonos Vale Esa era una De las Negras Muriendo Vale De ese pasamos De este también Bueno, toda esta gente Vaya Vale Subimos Ay, Dios ¿Qué me va a pasar Ravenholm Con la pistola de gravedad? No me lo creo Uno de esos logros Que lo veía En el este y decía Hasta luego Yo paso a hacer eso ¿Sabes? Vale, ahora sí Las escopetas Que lo tengo todo lleno Me vendrá muy bien Para luego Cuando haya que necesitarlo De verdad Disparale Al que tengo detrás Por favor Te lo agradecería Un huevazo Vale, vale Espera Este viene Bueno, vámonos yendo Que combazo, tío Como mola Me ha quedado este Por si acaso Vale Fuera Dame la sierra Y bueno, bueno Lo estamos haciendo bien Lo estamos haciendo bien Vamos a pegar una guardada Vamos a tope de vida, tío No me puedo quejar Ya llevamos una hora Pero bueno A Ravenholm me lo voy a intentar pasar Al menos Ay Ojo, ojo, ojo Uy Lo he clavado en el techo Vale, no sé si aquí había un poco de vida Eh, porque así vamos a tope Sí, vale Aquí había vida Vale, será por aquí Entonces Esto de aquí arriba Ah, bueno, será por aquí Entonces eso de ahí abajo Tío, lo quiero encontrar en todo Vale, esto era lo opcional Ay, la pintura no daña Ojo El radiador El radiador El radiador está op Dios, el radiador está op No, o sea, si que era por aquí Bueno Ya no sé por dónde es Corre, que se oye muy feo Vale, vale Es por aquí Entonces, lo del otro lado Bueno, así es por aquí Ya está Por donde sea Y si luego por el otro lado Por el otro lado Ay, Dios Me ha pillado muy cerca Ay, no Si por aquí ya hemos venido ¿No? Sube, sube Maldito ¿Cómo sabe el cabrón? Por aquí hemos venido, ¿verdad? ¿O no? Ay, yo me quiero ir a mi casa Dios No Lo he perdido Ay, te saca la vida ¡Tuma! Ay, 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 ay Vale, 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 vale Bueno, ah, qué pena, tío Un headcraft de mierda ¡Bum! Tu cara A ver A ver, a ver Hay dos caminos Este y Y aquel Pero por aquí ya hemos venido, ¿no? Esto es la zona donde estaba antes Que había una cosa en medio Sí, sí, vale, vale Entonces es por allí Vale, vale, vale Ya está, ya está Ya sé dónde es Ya está todo pensado Es un montón de munición Y yo no cojo nada Solo estoy haciendo ¡Uy! Se ha parado y no ha sido Vale, vale ¡Ey, ey, 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 ey! Ay, se ha cerrado el handlife ¿Por qué? Se ha cerrado el handlife No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada No pasa nada No pasa nada ¿Por qué se ha cerrado? Se ha cerrado Ha craseado, ¿eh? Se ha caído el handlife ¿Por qué? ¿Por qué? No lo entiendo No voy a dejar de grabar Vamos a ver si carga ¿Y desde dónde? ¿Por qué? ¿Por qué ha craseado? Que tengo abierto Que... No sé No sé No sé qué ha pasado Esto sigue grabando Pero bueno No sé qué ha pasado con el handlife Seguido por usar la pistola de gravedad Es que no... No se puede hacer eso Ay, bueno, va Eh, bueno Se me habrá guardado ahí O sea, no... No habrá pasado mucho tiempo Desde mi última guardada Y ahora sé por dónde es O sea, que no... No creo que vaya a haber mucha complicación ¿Desde dónde? ¿Se ha corrompido? Está corrupta, creo No puedo cargar... No puedo cargar esa ¡Qué asco! Ahora ha pasado algo ¡Qué asco! Vale, vale, vale ¡Uy! ¿Qué le ha pasado la luz? Ahora se ve todo súper oscuro Ha sido esta la que se ha corrompido Se ve todo súper oscuro, ¿eh? ¿Qué ha pasado? Se ve todo negro ¡Qué miedo! Se ve súper oscuro Algo le ha pasado la luz Se ve oscuro Vale, por aquí no era Ahí he perdido la sierra Nooo, muy alto Demasiado alto ¡Eh, sí que puedo! Vámonos por aquí ¿Qué ha pasado? Se ha vuelto todo súper oscuro Tío Ah, munición Parece ser por aquí, ¿eh? ¡Ay, es el final ya! Pero no tengo nada para tirarles, ¿eh? Necesito algo para tirarle a esta gente Ah, ahí estás Al fe Me he editó algo, tío Te enviaré la cubeta, hijo No tardará Sí, el problema es que Aquí tienes que esperar Y va subiendo Y va subiendo un montón de gente Mientras me envía la cubeta Va a venir un montonazo de gente, ¿eh? De zombies Y si no puedo usar nada Mira, ¿ves? Vienen de los rápidos Y suben por las... Por esto Que tengo que dar vueltas Vamos a intentarlo, tío No hay gloria sin riesgo Hasta que venga la cubeta, ¿eh? Hay que dar vueltas Como no me he subido ningún objeto Igualmente si voy a subir uno Se me habría caído ¿Quieres traer la maldita cubeta, hijo mío? Que me siento muy estúpido dando vueltas Estúpido a la par que he asustado Los tengo detrás, ¿eh? Seguro Los tengo justo detrás ¡Ja, ja! Que tonto soy, tío Dando vueltas Eh, pero me pasa a Ravenhall Usando solo esto, ¿eh? Bueno, aún no Aún no... No ha terminado Ravenhall Queda una última zona Pero que ya es muy fácil Lo complicado era esto Lo que no sé es por qué Se ha cambiado todo a superoscuro Ahora, hijo Sube a la cubeta Sí, sí Roto El freno de mano Suéltalo y baja Quita Quita ¡Sí! 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 Lo he hecho todo con la pistola de gravedad Aún no ha terminado, repito Aún queda una última cosa No ¿Memoria? En cuanto a mi Un pastor tiene que estar con su rebaño Sobre todo si ha crecido Sin disciplina Aunque hay una última zona Luego este parece que muere Y pisa con desicadeza Porque este es suelo sagrado Vamos Hemos hecho Ravenhall con la pistola de... Bueno, a ver, aún no he terminado Pero ya lo que queda De hecho lo que queda se lo puede hacer él Porque él ahora se pone a disparar como un loco Y él dispara un montón La verdad, él dispara bastante Dentro lo que cabe Espera, me quiero... Voy a cargarme tu mesa Contra el primer zombie que vea Contra el segundo Ese te lo dejo a ti Dispara, loco Es inmortal Él No me buscames a mí Sino la luz que brilla a través de mí Ya no puedo coger Vale, ven aquí, mesa Ven, maldita mesa Ven Ven, maldita mesa No, se me ha roto Ya no tengo nada, eh Te los vas a tener que cargar tú, colega Mira, que tú puedes Te veo muy capaz de esto ¡Ja, ja, ja! Eres genial, tío Este no muere Creo Creo recordar que no Que es inmortal Está hecho para que le dispares tú Pero podría haber pasado de ahí Y se lo hubiera cargado él Al final Además, esto está lleno de sierras Por algún motivo El cementerio está lleno de sierras No me quedan sierras Vas a tener que darles tú, eh Venga Poder de la gravedad Espera, y si agarro Acabaré con un eco-tormento Ya está Vámonos ¿Por qué está todo tan oscuro? No lo entiendo Eso No, no, no Buah, tío Qué nervios Me va a pasar Ravenhorn Como no me dé el logro Me enfado, eh Morir Sí, sí ¿Qué? ¿Por qué? Vuelve a tus orígenes Vuelve a tus orígenes Que vienen Vení a la luz A tu orto Vení Sígueme Sí, sí, sí Date prisa Que la luz divina te guarde Suis casi infinitos Te tiene que abrir esto Depende de que él venga Pero no viene Hombre, se ve mejor oscuro Pero es más realista Pero no sé Me ha sorprendido Pero quieres morirte Moriros Venga, hombre Me ha pasado Ravenhorn Con la pistola de Uy De gravedad Quiero mi recompensa Quiero mi logro Dame mi logro Hay muy pequeño Porcentaje de personajes Que se han pasado este logro Dámelo Sí, sí Ahora muere, creo Creo recordar Adiós, hijo Siento enviarte A un lugar más oscuro Que la luz divina Ilumine tu camino Ahí está Ahora muere Procura salvar Tu alma Estás loco Vámonos Vamos hasta la siguiente zona Que me diga Ya está Ravenhorn completado Y que me dé el logrete Que me dé el logrete Por Dios Ya está, ¿no? Hasta la siguiente zona Que por cierto Nunca me acordaré Cómo se baja por aquí Sin morir Porque este aquí Te haces un montón de daño Bajando Ah, bueno, sí Poco a poco Tío ¿Qué me ha pasado? La... Ravenhorn Ay, mi logro Bueno, no quiero usar otro arma De momento Porque... A ver si no A ver si Ravenhorn no ha terminado Que es lo que parece Bueno, es por aquí Ya está Sé por dónde es Toma ya Ay, ay, ay Espera Vamos a respirar un poco Y abajo Mira, qué energía Bueno, porque está usando La de los oxígenos ¿Qué hace? ¿Por qué sube? Ay, no Ay, no Me ha agarrado No, 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 no No puedo matarlo con esto Creo 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 que no puedo matarlo con esto No Bueno, vas a morir Es que no puedo golpear No puedo golpearle con nada Y como... No, como quiero que me dé el logro Es que el logro creo que es cuando sales Corre, 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 corre Vale, vale Vamos a... Ay No Me he dejado la vida Vale, ojo Espera Quiero generar el oxígeno al menos Antes es que cuando me he quedado aquí Vale, ahora Por aquí Por aquí Vale 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 Vale, por aquí Uy A través del agua veo Uy, sí Esto era bastante divertido ¿Eh? ¡Ah! Qué imbécil Yo también soy un poco imbécil Esto le da así para arriba ¿Eh? Te apartas un poco Y ya está No tiene más Porque a ti no te da Como que no te pongas en medio Solo estos Mata solos Me ha quedado aquel ¡Bum! Espera Vamos a hacer aquellos Espera a que bajen Ya llegamos Ya llegamos Ya llegamos al final Ya está, ya está Vamos a llegar al final Ya está, ¿no? ¿Ahora me vas a dar el logro? Por favor Ahora tiene que cargar todo el siguiente mapa Que en teoría ya termina Ravenholm Logrete ya a casa ¿Sí o no? ¡Sí! ¡Reban a zombies! Pásate Ravenholm Con la pistola de portales Y ahí hay una lambda Está ahí arriba Ah, por cierto Ya puedo usar otras cosas Tío ¿Qué le pasa a aquella cosa? Sí Gracias a Dios Poder usar otras armas Espera Quiero esa lambda Ahí está Bien No puedo coger nada de esto Ni siquiera la magnum ¿Cuántas balas máximas hay de magnum? ¿12? Bueno, pues ya está Ahora sí que sí Lo dejamos justo aquí Un gran episodio Nos hemos hecho Ravenholm Usando Solo la pistola de gravedad Y vamos a pegar un esco Un esco pesado, tío Que mola mucho el sonido Este sonido es Ah Tan bueno No es por aquí, por cierto Me encanta, tío Este sonido Pero tiene pocas balas esto Entra lo que cabe Tiene pocas balas Bueno Así pega dos Que como en el otro handlife Vamos a dejarlo Espera, recargamos ¡Uy! ¡Uy! ¡Dios! ¡Qué susto! ¡Hala! Pues ahora sí que sí Lo dejamos por aquí Un saludo a todos Y hasta la próxima ¡Adiós!